Con relación a las publicaciones realizadas por el Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, Ecopetrol se permite aclarar que las fotografías y videos publicados corresponden a los trabajos de abandono realizados en las tres piscinas del Pozo Tesoro 29, el cual se encuentra ubicado en el campo de producción LISAM. Estas labores se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares, el cual fue establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales bajo la Resolución 1200 de 2013. Estos trabajos hacen parte del proceso de desincorporación de activos que viene desarrollando Ecopetrol hace muchos años, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental de los instrumentos de control y seguimiento. Para esto se desarrollan labores de identificación y diagnóstico, y basados en estos resultados se implementan las tecnologías que están aprobadas en los planes de manejo ambiental. En este caso se retiran las aguas contenidas en las piscinas por medio de carro tanques y son enviadas a las estaciones de recolección de Ecopetrol para su tratamiento y disposición final. Posteriormente se desarrollan los trabajos de relleno y revegetalización para mantener la geomorfología de la zona y permitir que estas piscinas ya se reintegren a su ambiente natural. Gracias. 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 Gracias.